Y yo quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones que tenemos para el Balotage son muy malas para todos los argentinos. Y es nuestra responsabilidad de defenderlos. Porque lo que viene es más dolor, más angustia. Y yo esto lo dije durante toda la campaña. Lo mismo que dije en la campaña es lo que digo ahora. He sido totalmente coherente. No cambié ni un centímetro. Tenemos que salir de esa trampa de tener que elegir entre dos opciones catastróficas. Porque ante eso hay una tercera alternativa, que es la más importante, que es trabajar para sostener a Juntos para el Cambio lo más grande, lo más fuerte posible para hacer oposición. Para hacer una oposición sólida que defienda a los argentinos. Que defienda el bolsillo, que defienda la seguridad, que defienda la vida, la educación de los argentinos. Y que los defienda ante cualquiera de los dos gobiernos que la gente elija. Te sentís identificado con el anuncio que hizo hoy Patricia Bullrich en su conferencia de prensa. Y además, ¿participaste anoche de la reunión con mi ley? Mira, obviamente yo tengo una posición, como estoy diciendo ahora, diferente a la que ella expresó. Y de la reunión de anoche no sabía nada. La verdad que no sabía nada. Fue un error, entiendo, a medianoche, en secreto. No sabía nada. Me enteré. Fui con la mejor buena voluntad hoy a la reunión del PRO. Y ya estaba agendado para mañana una reunión de Juntos por el Cambio. Y la verdad que me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión, de la cual no tenía ni idea. Ni idea secreta. No sé qué acordaron, no sé qué hablaron. No tengo idea. A lo largo de la campaña, incluso antes, Macri le dio aval. Aval es la palabra a mi ley. Esto mismo lo dijo Patricia Bullrich, quejándose durante la campaña. No es cosa mía. Así que... Pero como te digo, hoy cada uno expresó su opinión. Tuvimos una discusión. Para mí fue una sorpresa la reunión de anoche. ¿Por qué cree que no fue invitado anoche a esa cena en la que estuvieron Miley, Mauricio? No fue invitado. Perdón, no solo no fue invitado, sino que no sabía nada. Me enteré esta mañana en la reunión. ¿Qué había sucedido? En todo caso tenés que preguntar a los que invitaron. Gracias.